Les quiero desear a todos un feliz año, un 2017 lleno de bendiciones, de positivismo y con todas las ganas para seguir adelante. El día de hoy les traigo un vídeo súper interesante sobre especialidades odontológicas. Quiero que a partir de este año empecemos a tomar conciencia de que cada odontólogo tiene una especialidad y que debemos recurrir a cada especialidad de acuerdo a nuestras necesidades. Tenemos especialistas enfocados en recuperar el diente, en cuidarlo, en cuidar la encía, en cuidar el hueso, en hacer cirugías, en hacer implantes, en tratar niños y por eso este vídeo es para definir qué hace cada especialista y que tú puedas hacer tu cita con el especialista que tú necesites y que te convenga. El día de hoy vamos a hablar sobre especialidades en odontología. Seguramente muchas veces tienes un problema en específico y no has sabido con qué odontólogo remitirte. Resulta que en odontología tenemos varias especialidades y cada una se encarga de un área particular de la cavidad oral. Por esto quiero darte ejemplos y quiero explicarles hoy cuáles son las especialidades a las cuales deben remitirse de acuerdo a la necesidad que se les esté presentando. La especialidad de rehabilitación oral es la encargada de devolver función y oclusión a los dientes o bien que ya se han perdido o a los dientes que tienen alguna alteración donde han perdido estructura dental y esto lo hace por medio de coronas, prótesis fijas, prótesis removibles o prótesis totales. Esta especialidad, como todas las de la odontología, van muy de la mano y esta va en especial muy de la mano de la especialidad de periodoncia. La especialidad de periodoncia es la que se encarga de mantener sanas las estructuras de soporte del diente y las estructuras de soporte son hueso y encía. Entonces, en esta especialidad, el periodoncista lo que realiza son fases higiénicas y algún tipo de cirugía para poder llegar a la raíz del diente que tiene ya alguna alteración y limpiarlas bien para que nuevamente esos dientes que ya presentan movilidad o sangrado en las encías vuelvan a tener salud y de esta manera sigan funcionando correctamente. La especialidad de endodoncia es la encargada de los tratamientos de conducto. Por medio de esta especialidad se saca el nervio, se obtura nuevamente ese espacio que quedó sin nervio y se le devuelve función al diente para que el diente no tenga que perderse. En esta especialidad también se realizan algunos tipos de cirugía donde el nervio ha llegado a infectar el hueso y requiere el endodoncista abrir, limpiar esa infección, posteriormente cerrar y realizar su tratamiento de conducto. Si lo que ya tú estás buscando de pronto es enderezar tus dientes para lograr una buena oclusión, una buena función, una buena estética, entonces debería remitirte con la especialidad de ortodoncia que es mi especialidad. En esta especialidad movemos los dientes por medio de aparatología fija y removible para ponerlos en el sitio adecuado para que pueda haber una buena oclusión. También realizamos ortopedia maxilar. En la ortopedia lo que buscamos es hacer crecer algún maxilar que esté lento en su crecimiento o detener el crecimiento de algún maxilar que esté avanzando muy rápido por medio también de aparatos fijos o removibles. La especialidad de odontopediatría es la encargada de hacer todo lo de los más chiquitos, desde fases higiénicas hasta reconstrucciones dentales, haciendo también ortopedia, periodo de odoncia, endodoncia, pero ellos hacen todo en los niños más pequeñitos. El día de hoy voy a atender a mi paciente favorita. ¿Cómo te llamas? Les presento a Sarita, mi hija. Esta es mi paciente favorita y la más juiciosa. Nos falta hablar de la especialidad de implantología, que es la encargada de poner los implantes en el hueso para que posteriormente puedan ser rehabilitados, y las especialidades de cirugía y patología oral y cirugía maxilofacial. Cirugía y patología oral hacen cirugías menores, de extracciones, de retiro de alguna lesión y estudio también de patologías que salgan en boca. Y la especialidad de cirugía maxilofacial hace ya reconstrucciones maxilares grandes, que trabajan más a nivel hospitalario, pero siguen siendo odontólogos especialistas en cirugía maxilofacial. Entonces ya sabes, si necesitas algún tipo de especialista en particular, puedes buscarlo acá. Nosotros en la clínica contamos con todas las especialidades y hacemos todos los tratamientos. Algunos acá, ya los grandes tocan quirófano, algunos con anestesia local, otros con sedación. Si necesitas más información, no dudes en contactarnos, que con gusto te la daremos. Recuerda dejarnos todos tus comentarios, que con eso construimos este canal. Me gustaría muchísimo que me comentaran qué otro tema quieren que tratemos para futuros videos, que realmente les esté haciendo falta conocer. No olvides darnos like y suscríbete para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Espero que les haya servido, que les haya gustado y que ya estén listos para pedir sus citas de valoración. Nuestras redes sociales estamos como Ortodoncia MVM en Instagram, en Facebook, en Pinterest, en Twitter. Nos consigues en todas las redes sociales y lo más importante, cuéntanos sobre qué quieres saber. ¡Chao!